...con la materia de gabinete, bueno, nuestra segunda clase virtual. Esta vez nos toca ver lo que es el manual de organización y funciones, que es parte del tema 1 de documentos legales. Veamos. ¿Qué es el MOF? Famoso MOF. Primero son normas que se rigen en la organización para que se puedan establecer las relaciones entre los miembros de la organización, es decir, entre todo el personal, ¿no? Estas herramientas nos permiten organizar, como dice su nombre, organizar para poder cumplir los objetivos. Son instrumentos que nos dan información de las actividades y las tareas que debe desarrollar cada empresa o cada entidad. Es decir, cuando uno llega a una empresa como nuevo, lo primero que tienen que hacer es pedir el MOF para saber qué es lo que tienen que hacer, ¿no? También es un manual que permite la integración de la organización de una manera muy organizada. Nos sirve a cada uno, ¿no? De hecho. Son parte del proceso de comunicación de la entidad porque sabemos cuáles son nuestras relaciones internas o externas. Y cuando hay conflictos, es decir, normalmente dicen, ¿no? ¿Y por qué no haces tú, digamos, los informes de publicidad? Entonces tú dices, uy, vamos al manual a ver a quién le toca hacer los famosos informes, quién es el responsable, y si no dice en el manual, entonces vamos a la autoridad para que lo defina, ¿no? Para eso nos sirve. ¿Qué más? Dice el alcance. Bueno, primero que además, en base a la experiencia, se va creando el manual. Y el manual, como es un documento escrito, va guardando la experiencia, ¿no? Nos permite planificar, coordinar, ¿no? Por ejemplo, como ahí se ve en el dibujo, en una casa es lo mismo, ¿no? Si no hay organización, todo está un desorden. Pero ahí tiene que haber una organización donde se diga, tú haces esto, tú limpias los muebles, tú desempolvas, tú ordenas la ropa, etcétera, ¿no? Entonces, lo mismo hace una empresa. Tú haces esto, tú haces esto, y además con mucha mayor formalidad, ¿no? Y además competencias y capacitaciones. Sigamos con el contenido del manual. ¿Qué es lo que tiene que tener? Bueno, primero la naturaleza del objeto del manual, ¿para qué nos sirve? Las características de la organización, misión, visión, objetivos, incluso la parte legal, la antigüedad de la empresa, qué se dedica y todo el tema de los aspectos jurídicos, ¿no? También viene la parte de la parte administrativa, las políticas generales, objetivos globales y departamentales, el organigrama, la asignación ya de las tareas o de las funciones de cada cargo, las relaciones de autoridad lineal funcional, sistemas de decisión, nivel de responsabilidad y autoridad, y bueno, además en muchos, muchos manuales de funciones también, incluye lo que es la formación académica y la experiencia mínima requerida para el cargo. Ahora vamos a la práctica. Podemos ver, tener varios ejemplos de manuales de organización y funciones, como en este caso, por ejemplo, del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, donde nos da primero, bueno, el índice, nos dice que contiene básicamente, nos dice la introducción, antecedentes, la base legal, ¿no? Y bueno, toda la parte normativa que decíamos a un principio. Después está la parte del organigrama y también están todas las unidades funcionales con el organigrama de cada unidad organizacional, la dependencia, si ejerce supervisión, relaciones intrainstitucionales, interinstitucionales, razones, funciones específicas y etc. Podemos ver también otro ejemplo de manual de organización y funciones, donde nos muestra primero el organigrama, los cargos que hay, cuáles son el número de puestos, ahí está. Ya, puede incluso haber un FODA, un manual de funciones por cargos, y ahí nos dice, ¿no? La denominación del cargo, el nivel organizacional, las habilidades, el número de cargos que dependen de este, cargos bajo su dependencia, la experiencia, requisitos del cargo, ahí nos dice como que los objetivos del cargo, las funciones que tiene que realizar, sus responsabilidades, la autoridad. O sea, hay diferentes tipos de manual. Pero vamos a tomar uno como ejemplo para que ustedes puedan hacer un manual así, un manual completo, pero vamos a ver este ejemplo, ¿ya? Manual de organización y funciones, esta es una empresa ficticia, la canasta familiar SRL, gestión 2018. Antecedentes, ahí nos dice, ¿no? El manual es un instrumento para la administración, es como un antecedente para qué es este manual. La base legal en que se sustenta, la base legal del manual, dice, se sustenta en base de las siguientes disposiciones legales. ¿Cuál será el objetivo de la empresa? En este caso, es la importación y comercialización al por mayor y menor de artículos para el lugar, ¿no? Visión y misión, ahí nos da la visión y la misión de la empresa. La estructura de la organización, es decir, cómo está organizado, ahí nos dice que está en tres niveles jerárquicos, directivo, dirección superior, acción estratégica, departamental. Y seguidamente viene el organigrama, nos muestra el organigrama, la descripción de las funciones, ¿no? Aquí solamente he descrito de lo que es la gerencia general, ustedes ya lo van a leer a detalle. Y básicamente hay muchos, como les decía, formatos de manuales, pero esta vez vamos a considerar este formato para que ustedes puedan hacer una pequeña práctica. Saludos a todos y un abrazo. Nos vemos en la siguiente clase.